Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros senadores, amigos todos. Como sociedad, vivimos en la era del riesgo. Los fenómenos naturales y la creciente depredación ambiental nos colocan cada vez más en situaciones de vulnerabilidad. Por su condición geográfica, México está expuesto a fenómenos naturales de gran intensidad, como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, sequías e inundaciones, que han ocasionado grandes pérdidas económicas y humanas. A este gran riesgo se suma el que padecen millones de familias al habitar en zonas consideradas de peligro por sus características geográficas. Los efectos de los terremotos del 85, las explosiones en San Juan y Guatepec en el 84 y en Guadalajara en 1992, el impacto de los huracanes Gilberto, Paulina, Roxana, Stan, Vilma, Manuel e Ingrid, así como los diversos fenómenos meteorológicos registrados en estados como Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, entre otros, son muestras de la vulnerabilidad que enfrentan millones de familias mexicanas asentadas en zonas de riesgo. La ciencia ha advertido que los efectos previsibles del calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero se han traducido en un incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos como huracanes, inundaciones, sequías, desertificación, pérdida de cubiertas vegetal y, en consecuencia, procesos de erosión del suelo causado por aire y causado por lluvias. Asimismo, el aumento del nivel del mar constituye una amenaza para los asentamientos humanos localizados en planicies costeras como mi estado, Veracruz. En el caso de nuestro país, las pérdidas de vidas humanas y del patrimonio productivo por este tipo de eventos han sido significativos. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, reveló que en el periodo comprendido de 1990 a 2010, ocurrieron 75 eventos de diversa magnitud y naturaleza que dejaron más de 3.500 personas fallecidas, miles de damnificados y daños a la economía por más de 250 mil millones de pesos. El propio CENAPRED informó que 87.7 millones de mexicanos residen en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos. Es decir, compañeras y compañeros senadores, el 78% de la población habita en territorios que registran diversos grados de vulnerabilidad. Ante el gran reto que representa dicha situación, el Ejecutivo Federal implementó políticas públicas a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU. Con el Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Rubicación de Poblaciones en Zonas de Riesgo, se pretende orientar el uso óptimo del territorio, impulsar el desarrollo sustentable de las actividades económicas y elevar la calidad de vida de la población, fortaleciendo la ocupación ordenada del territorio. En este caso, el ordenamiento territorial se convierte en un proceso arduo en el que intervienen factores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. Por otra parte, con el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, se desarrolla el fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia de prevención de riesgos. Sin embargo, esta política resulta limitada ante circunstancias crecientemente complejas de índole económica, social y ambiental. De ahí, que someto a consideración de esta soberanía la propuesta de modificación y adhesión a dos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se propone reforzar el compromiso por parte de las autoridades federales y locales para promover el uso y ocupación eficiente del territorio nacional. Compañeras y compañeros senadores, los invito a legislar con responsabilidad y correspondiendo a la confianza de la gente. Hagamos de la ley un instrumento de prevención, anticipando riesgos y promoviendo en una mayor medida responsabilidades. México es nuestra casa. Promovamos con toda fuerza de la ley que las familias mexicanas habiten en lugares seguros. Evitemos que las familias vivan en zozobra, en lugares inseguros. Es momento, compañeras y compañeros, de revertir prácticas que ponen en peligro la integridad y patrimonio familiar. La seguridad empieza desde el hogar. Muchas gracias.